A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿por qué la dictadura cubana tiene tanto apoyo internacional? Te respondo, no lo sé. Pero vean estas imágenes. Uno de los allanamientos que el régimen castrista le hizo a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro y actualmente preso político. Los fascistas se quedaron muy chiquitos al lado de los comunistas. Vean esta barbaridad. Represores vestidos de civil cierran las calles, ponen música a todo volumen, gritan consignas comunistas, entran a la casa de Luis Manuel a la fuerza y se lo llevan arrastrado. Se roban sus obras y las destruyen. Un despliegue policial brutal y todo el que diga algo se lo llevan arrastrado. Todo esto contra una persona que lo único que hizo fue expresar en voz alta su postura en contra de la dictadura. Por ejercer su derecho a la libertad de expresión, no es un terrorista ni un asesino, solo es un cubano que decidió ser libre y eso bajo el sistema comunista es el peor de los delitos. Estos son pruebas de que el régimen castrista es un régimen terrorista. Utiliza el terrorismo de esto para mantener aterrorizado al pueblo. El mundo ve estos videos y se hacen los ciegos. Parte de la Unión Europea, la administración Biden y gobiernos de grandes potencias como el de Canadá se aferran a ayudar a la dictadura económicamente, usando al pueblo de justificación. Y por supuesto, el gobierno de mi país, México, pues también apoya a la dictadura cubana. En serio, viendo estas imágenes, ¿alguien se va a creer que esa dictadura terrorista y asesina va a permitirle al cubano crecer económico y rico? Pobre Cuba, el mismo pueblo miserable, los miserables chivatos, sirven a la piramía para reprimir a sus mismos conciudadanos que luchan por traer libertad a todos los cubanos. Espero que el mismo día sientan vergüenza por lo que han hecho. ¿Qué han visto? Todos estos ejemplos de violaciones de derechos humanos. Todos los parlamentos y estados que defienden la democracia y la libre exclusión, obviamente no nos están refiriendo a la Carta Arturía, hayan dejado al pueblo desarmado y solo contra el monstruo, que por mantener un estado fallido, ha masacrado al cubano que no se sienta contra él. El régimen cubano mostrando otra vez que su voluntad de cambio es linda. Ellos no quieren cambiar. Solo les interesa hacerle creer a otros países que siguen a cambiar para obtener dinero y seguir convenciendo todos los aparatos represivos. Tú vas a una dictadura y de las más crueles de la actualidad y de la historia. Basta de complicidad. Prohibido olvidar. Vamos a compartir este video. Gracias.